sí cáncer una pregunta y tú sabías que hay un artista urbano que se llama énfasis que te hizo una usted de menezuela dice le lanzan te hice una tiradera en la que él dice que tú eres satánico que tú tienes que decir sobre eso no conozco énfasis nada de música que dañar la mente del que no es de nada no conozco énfasis ay no no conozco énfasis esta simon mc de venezuela dj gonzalo el que no juegue los platos el más que escribe ya tú sabes este es pa énfasis está hablando tanta mierda ya el cáncer respeto a énfasis le parto el culo que es menos de un chesquido nombrando caca seré pero que este idiota sin sentido soy un desconocido que entiendo pero aquí he venido porque soy el defensor del can de cualquier mal parío genfa si hablas pura mierda mijo cállate la boca que sólo tu gente idiota sos que aplauden como a foca sara man bitch madafucka payaso maldita loca no hables porque se te pudre tu lengua de puta zorra resentido porque sabe que tyron nadie le ganaba aunque reviva tu pack mi hijito salga quien le salga del mundo mundiales can el mejor ya habla hispana andy traduce su rapa que vean rotros que esas lacras parecen esa rock patiño y rapero no creo que sea nombrando que el dios de rap está sobre esta puta tierra porque sigue vivo coño y sigue sonando bandera y en generación su nombre sonará en tatarabuela que el día en que tú te mueras todos te vengo a olvidar porque que fuiste pa el rap un payaso cantando trap y can haciendo dinero muerto más que tu papá no hables de una leyenda así que aprende a respetar métete en tus redes y mira por doquiera sale algo referente a cáncer pero ahora sabes de que hablo tu nombre sale por google por youtube normal mi hermano porque cualquier artista paga para estar sonando como tú pobre gusano que das lástima rapeando que hasta yo te parto en cuadro y lo creo que eres un gallo porque busques controversia cuando te ves apagado y llamando dj scott por un chance casi llorando cáncer pero el cáncer pero el pendejo yo te aconsejo y si quieres llegar al viejo reconoce lo mal hecho tu sabes cuantas personas y fans tiene ese rapero el mismo que te llenaba conciertos sin dar dinero y si me cruzas las rayas te advierto al mejor que tenga esa calla porque te enfrentas conmigo en una pelea soy paquiao tirando puños como macho por doquier y tu mayweather corriendo sobre el rim pa dando vueltas si simon mc el mas que escribe enfasista y diosos venezuela dj gonzano man en los platos simon mc el mas que escribe can ser vero el mejor de todo el mundo duela a quien le duela ya tu sabes chara man bish 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 hasta yo te parto en cuadro dímelo papi el can vive el can vive el can vive si el can vive si ¡Gracias!